¿Qué es la Universidad de Córdoba? Marta Baena, que es responsable de la comunicación del proyecto. Marta ha sido miembro del equipo de la Unidad de Cultura Científica, estuvo trabajando con nosotros, ella es periodista, ahora mismo está trabajando en exclusiva para este proyecto. Ella lo va a contar mucho mejor que yo. Pero, bueno, antes no me he resistido a lo de mencionar lo de la ciudad y la necesidad de recuperar las ciudades. El proyecto de Inávit ha abordado una cuestión bastante relevante. Oye, y me lo permitís, porque el viernes empieza la campaña electoral para las municipales. A ver si hablamos de los temas que realmente importan a las ciudades. Creo que proyectos como este tienen mucho que decir, porque hablan de cómo las condiciones reales del barrio, de las calles, del espacio que habitamos, afectan a nuestra salud. Y lo han hecho, además, buscando lugares y barriadas que no han sido especialmente cuidadas. Creo que es un proyecto de ciencia ciudadana, con ese poder transformador, no solamente la metodología de la investigación, sino con esa vocación de realmente aportar resultados y conocimiento científico para la transformación social, que es a lo que deberíamos de aspirar. Así que os dejo con Marta, que lo cuenta mucho mejor que yo. Buenas. Bueno, muchas gracias a la Unidad de Cultura Científica, a quien me une mucho, por habernos dado la oportunidad a Inávit de presentar nuestro proyecto, que claramente es un ejemplo de ciencia ciudadana. Inávit es un proyecto del Horizonte 2020, coordinado por la Universidad de Córdoba. Y, bueno, ahora pasaré un poco a comentar un poco de dónde vienen estas siglas, etcétera. Pero justo antes se definían tres tipos de proyectos, aunque se ha dicho que puede haber muchos otros análisis. Y entre ellos se ha mencionado la co-creación, ¿no? Un proyecto co-creado y justamente… Justamente así lo había titulado, Inávit co-creando espacios. ¿Por qué? Porque Inávit desde el principio ha sido planteado como un proyecto donde se tiene en cuenta a la ciudadanía a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, bueno, a lo largo de la charla me oiréis varias veces hablar de co-crear, co-diseñar, co-implementar, porque todo lo hacemos mediante ese debate continuado con el barrio donde nosotros estamos trabajando, del que ahora mismo hablaré. Entonces, bueno, Inávit, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es analizar nuevas soluciones relacionadas con el patrimonio, la cultura, el arte, también la naturaleza, las infraestructuras, etcétera, y ver de qué manera todo eso puede promover a mejorar el bienestar y la salud de la ciudadanía. Inávit, por sus siglas en inglés, es Inclusive Health and Well-Being in Small and Medium-Sized Cities, que es literalmente salud y bienestar inclusivos en pequeñas y medianas empresas, no, en pequeñas y medianas ciudades. Entonces, estas son las cuatro ciudades donde se está desarrollando el proyecto. Una de ellas es Córdoba, pero también estamos en Luca, en Nitra y en Riga, es decir, en Italia, en Eslovaquia y en Letonia. El proyecto se aplica de una manera diferente en cada una de las ciudades. Por ejemplo, aquí estamos más centrados en el tema del patrimonio, de la cultura, del arte, pero, por ejemplo, en Luca se está estudiando más el tema de los animales, porque quieren que se convierta en la primera ciudad pet-friendly. En Nitra se está llevando más a cabo o se está tirando más hacia el tema del medioambiente, de la naturaleza, etcétera, y en Riga el tema de la alimentación ecológica, saludable, sostenible, etcétera. Entonces, en cada una de estas ciudades, todos esos recursos que se están empleando en Inávit ya existían, pero quizá no estaban lo suficientemente explotados o utilizados. Entonces, lo que hace el proyecto es, con esa línea común de bienestar y salud en las pequeñas y medianas ciudades, que aquí tenemos cuatro ejemplos, pues en cada una se está cogiendo esos recursos y, digamos, llevándolos a, precisamente, conseguir eso, aumentar el bienestar y la salud de una manera también inclusiva y diversa en estas ciudades. En concreto, aquí en Córdoba, quiero hablaros de, bueno, de los socios que tenemos aquí locales, que son, pues por un lado, la Universidad de Córdoba, que es la coordinadora del proyecto, también tenemos como socio al ayuntamiento, recientemente se han unido PACS, Patios de la Axarquía, que trabajan con los patios y es una parte muy importante del proyecto, y también tenemos ABUE, que es la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de las Palmeras, porque Las Palmeras es el barrio donde aquí en Córdoba se está desarrollando el proyecto y entonces, pues, tenemos una implicación total con ellos para colaborar diariamente. Las Palmeras. Aquí en Córdoba, como digo, el barrio que se ha elegido para llevar a cabo todas las acciones de Inhabit son Las Palmeras. Es uno de los principales lugares de investigación del proyecto. ¿Y por qué elegimos Las Palmeras? Bueno, es un barrio que, como sabréis la mayoría, los que seáis de aquí, es un barrio que está un poco a las afueras de Córdoba, es un barrio marginado, donde ellos no tienen la sensación, muchas veces los vecinos no tienen esa sensación de pertenecer a Córdoba. De hecho, muchas veces les escuchas la coletilla de voy a ir a Córdoba a hacer alguna gestión, como si no fueran parte de Córdoba. Entonces, Inhabit lo que está intentando es conectar Las Palmeras con Córdoba, para que tanto Córdoba sienta que Palmeras es parte de la ciudad, como para que los propios ciudadanos se sientan parte de la ciudad. Entonces, bueno, con ellos, con las entidades locales, con las vecinas y vecinos del barrio, se están llevando a cabo una serie de acciones que precisamente lo que pretende es recuperar los espacios verdes, los espacios comunes y las zonas verdes. Entonces, bueno, el objetivo de Inhabit es la renaturalización de los patios de Palmeras y, bueno, cocreando y reproduciendo los tradicionales patios de Córdoba. Para ello, lo que se pretende crear es un corredor intangible que conecte precisamente Palmeras con la Axarquía. De aquí también la importancia del socio que comentaba antes, Pax. Y todo ello, pues, bueno, como comento, explorando, analizando soluciones que puedan ser viables allí, en ese barrio, y para ello es imprescindible contar con la ciudadanía, que es quien mejor conoce su barrio y quien sabe las necesidades que tienen y lo que puede funcionar. Entonces, bueno, aquí os he expuesto algunos ejemplos de actividades que hacemos, donde se puede ver claramente que Inhabit es ciencia ciudadana, es un ejemplo de ciencia ciudadana, porque, bueno, lo que nos encontramos al llegar allí es que es un barrio que está cansado, está cansado de que desde fuera se propongan proyectos sin contar con ellos. Han llegado muchos proyectos a Palmeras ya creados desde fuera simplemente para implementarlo, pero no ha habido ese proceso de diálogo con los vecinos, de ver lo que puede funcionar mejor. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, nos encontramos esa reticencia de gente que está cansada de que no se les tenga en cuenta. Entonces, Inhabit desde el principio se plantea como un trabajo mano a mano con ellos. Entonces, bueno, aparte de talleres semanales, de los que luego puedo hablar un poco más, se intenta también crear esa sensación de barrio, esa sensación de unión vecinal, porque al final lo que encontramos allí al llegar a Palmeras son cinco patios muy, muy grandes, donde la gente de cada patio se relaciona un poco más, pero a nivel de barrio quizá cuesta un poco esa socialización. Entonces, lo que intenta Inhabit es crear esa unión entre ellos, porque una vez ellos se sientan unidos como barrio, cualquier tipo de acción que se lleve a cabo allí va a salir adelante de una mejor manera y va a prosperar. Entonces, aquí os pongo algunos de los ejemplos. Hemos hecho fiestas, de carnavales, de Navidad, hemos estado haciendo acciones como, por ejemplo, pintar la plaza, pintar los bancos, y luego otras como, por ejemplo, acciones de limpieza. Un día se nos ocurrió coger escobas con... Bueno, ahí hay muchas más vecinas de las que suelen venir, pero precisamente es un ejemplo de cómo la gente se va uniendo. Nosotros tenemos un grupo de vecinas que son las que llamamos las colaboradoras del proyecto porque desde el principio han estado ahí, han estado sumándose. Invitamos a hombres desde el principio, pero es verdad que los hombres no están viniendo de diario, aunque aquí sí podéis ver hombres, pero los talleres semanales suelen estar compostos por este grupo, este núcleo duro que decimos nosotros, de las manos que levantan el barrio, que son estas mujeres que se animan a participar en cualquier tipo de taller porque los hemos tenido muy diversos. Y uno de los talleres consistió en coger uno de los cinco patios de palmeras, unas escobas y empezar a barrer. Y de repente las vecinas se fueron asomando, vieron la iniciativa y cada una de manera individual y por iniciativa propia cogió su escoba y se bajó a barrer el patio porque entienden que es un espacio común, que al final si su patio está limpio, está limpia su casa. Entonces, pues ahí se terminaron uniendo muchas. Igual pasó con la fiesta del pasacalles de carnaval. Empezamos unos pocos y nos fuimos moviendo de patio en patio y al vernos, pues mucha gente, disfrazada o no, se bajó a la calle y se fue uniendo y al final, bueno, terminamos haciendo allí una fiesta bastante grande. Igual paso con el tema de la pintura en la plaza. La plaza es una zona central, ahí en palmeras, cuando nos vieron, pues de primeras empezamos unos pocos, luego la gente te ve que estás allí pintando, limpiando, haciendo algo y se empiezan a unir. Entonces, es un barrio donde vemos que si te muestras, que si hay visibilidad, que si estamos en zonas donde la gente nos vea en la calle, terminan uniéndose. Y eso es lo más importante, el crear un poco ese sentimiento de pertenencia, de unidad. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos mediante estos talleres. Son talleres semanales, hemos tenido de todo, hemos tenido manualidades, hemos tenido carpintería porque también hicimos la Cruz de Mayo, se montaron los paneles, se volvieron a montar. Entonces, hemos hecho todo tipo de talleres que les vamos proponiendo a las vecinas, ellas nos van comentando, pues oye, este sí que puede gustar, puede venir más gente o tal o cual. Entonces, todo lo que vamos decidiendo, la programación que vamos teniendo, siempre es consultada con ellas porque al fin y al cabo son las que van a venir. Entonces, pues poner un taller que nosotros queramos y a ellas no les interese, pues sería contraproducente principalmente para nosotros porque no vendría nadie. Entonces, bueno, aquí veis pues algunas de las reuniones que tenemos allí en espacios comunes, en el barrio y ya os digo que nos reunimos todas las semanas. Si hay fiesta o lo que sea, pues aparte del día del taller, pues el día de la fiesta, se han hecho salidas culturales, bueno, se va haciendo todo. Y como digo, como decía antes, co-diseñando estas actividades, co-creando, co-implementando, co-gestionando, porque ellas opinan en todos los procesos. Todas estas actividades se enmarcan en cinco líneas de trabajo que son las que hemos definido. Por un lado están cultura, arte y patrimonio, que quizá es donde más incidimos, por eso de que Córdoba lo que está intentando es eso, el que mediante la cultura, el arte y el patrimonio, pues generar esa salud y bienestar y mejorarla. Entonces, casi todos los talleres los solemos enmarcar ahí, pero también hemos tenido varias actividades de género, diversidad, inclusión e innovación, como por ejemplo el 8M, se hizo este mural financiado por Inhabit allí, lo hicieron todas las vecinas, participaron en la creación, en infraestructura, tecnología y digitalización, pues todo el tema de la remodelación de la plaza, la pintura de los bancos, de las columnas, etc. Naturalización y medio ambiente, eso es el merendero, que ahora os voy a comentar un poco más, porque es la acción más importante que hemos hecho hasta la fecha. Y luego está Salud y Bienestar, donde por ejemplo hemos hecho un taller de Bailar mi barrio, entonces, pues bueno, vamos un poco también cambiando de actividades para intentar tocar todas las líneas de trabajo y que haya un poquito de diversidad, pues también dependiendo de los gustos de las vecinas. El merendero, como os comentaba hasta ahora, es la acción más importante que se ha hecho. Este merendero surge de una iniciativa de ellas, tuvimos un taller de brainstorming, de lluvia de ideas, dijimos, ¿qué queréis para el barrio?, ¿qué hacemos ahora? Y entonces ellas decidieron recuperar la ladera del arroyo Cantarranas, que está allí justo a la entrada del barrio, porque ellas recordaban esa zona cuando eran pequeñas, allí nunca hubo merendero, pero esa zona estaba más cuidada y recuerdan cuando eran pequeñas, pues haber ido con sus familias, a pasar, por ejemplo, por los veranos, las cenas, etcétera. ¿Qué pasa? Ese lugar estaba totalmente abandonado, lleno de escombros, de basura, las hierbas llegaban hasta esta altura, o sea, era un lugar intransitable. Entonces, ellas propusieron crear, limpiar toda esa zona y que se creara un merendero. Y entonces, de ese taller que tuvimos con ellas, salió esa idea y nos pareció perfecta, porque también es recuperar, como os he comentado antes, el tema de recuperar espacios comunes, espacios verdes, pues el merendero es un claro ejemplo que se puede clasificar dentro de esa actividad y de esa línea de trabajo que también llevamos a cabo. Entonces, pues bueno, primero se tuvo ese taller, luego se empezó a descombrar, como veis, ahí están las vecinas y parte de nuestro equipo de la UCO trabajando, todo el mundo echó una mano, luego ya tuvo que entrar maquinaria para terminar de desescombrar todo y allanar el terreno, luego ya se diseñó el tema de cuántas mesas iban a ser, se propusieron seis mesas con doce bancos en total, entonces, pues se pusieron plataformas, se hormigonaron para poder colocar encima la mesa, aquí vemos cómo, pues eso, según iban avanzando las fases, nosotros con las vecinas íbamos yendo para ver cómo avanzaba, estaban súper contentas de ver que se hacía realidad una propuesta de ellas. En esta quinta foto podéis ver uno de los talleres que tuvimos, donde ya una vez estaba más o menos creado el merendero, les preguntamos y diseñamos con ellas las reglas de ese merendero, hay dos carteles cuando tú llegas donde te ponen las normas de uso, prohibido tirar basura, prohibido tal, todo eso se estuvo también diseñando con ellas para que dieran las ideas que consideraran oportunas. Y ya finalmente se colocaron las mesas y los bancos y se pudo inaugurar en septiembre del 2022. Aunque la inauguración fue en septiembre del 2022, todo quedó más o menos terminado casi a principios de agosto, entonces, durante todo el verano, el merendero ha sido un éxito, nos lo han contado las vecinas, había que bajar con tiempo para coger mesa, porque todo el mundo quería estar ahí por la tarde, cuando ya bajaba el calor que todos conocemos en Córdoba. Y, claro, para nosotros eso como proyecto, pues realmente es muy gratificante, ¿no?, el tener ya un feedback tan inmediato, aparte de la emoción de ellas, de ver eso que ellas mismas han propuesto, el ver que funciona, ¿no?, y que la gente se baja pronto para coger mesa. Y realmente ha sido muy bonito, porque, entre otras cosas, lo que ayuda a este merendero es a que la gente salga de su propio patio y vaya a una zona común a estar todos juntos. Ya no es yo me bajo y me quedo en mi propio patio, sino me tengo que ir hasta el merendero y ahí, pues también es una manera de que ellos sigan haciendo unión y comunidad. Entonces, bueno, este es el ejemplo. Hay más, pero, bueno, todavía están por venir, estamos estudiando renaturalización, la plantación de un montón de árboles, todo eso se está hablando con las vecinas, qué especies plantar, dónde plantarlas, qué árboles son los que mejor aguantan, el calor, etcétera. Y todo eso, pues, este proyecto dura cinco años, hasta 2025. Estamos ahora como en el Ecuador, más o menos a mitad del proyecto. Y eso, pues, está por venir, pero, bueno, este es como el ejemplo que más claramente os podía enseñar. Y ya llegamos a la parte de difusión, que, digamos, que es la que más me toca a mí, por ser la periodista del proyecto. Yo soy la que lleva la comunicación local aquí en Córdoba. Luego, a nivel europeo, hay una agencia que lleva, digamos, la comunicación de las cuatro ciudades, pero aquí, al nivel de Córdoba, todo, redes sociales, notas de prensa, vídeos, todo eso, me encargo yo. Entonces, bueno, pues, tenemos una web, también traducida a cada uno de los idiomas del proyecto. En la parte de español, pues, yo publico los blogs con artículos de cada cosa que vamos haciendo, los talleres. Cada vez que hay, pues, un evento más importante, se escribe nota de prensa, se manda a medios. Pero quería aquí traeros un ejemplo de lo que hacemos más comunicación local en Palmeras. Por ejemplo, allí hay una radio que se llama Onda Palmeras. Y cuando yo empecé a descubrir el barrio y a ver qué opciones tenía allí para comunicar, pues, me encontré esa radio local y yo dije, sería muy interesante, ya que esta radio seguramente es la que más puedan escuchar los vecinos, porque se habla de su barrio, que tengamos un espacio como proyecto mensual para que todo lo que vamos haciendo, pues, podamos contarlo y quede ahí. Entonces, pues, mensualmente vamos con las vecinas, por ejemplo, estas dos del medio son dos de las vecinas que están siempre con nosotras, Carmen y Toñi, y cada mes va cambiando. Como tenemos un grupo de ellas que siempre están con nosotras, pues, va cambiando. Entonces, pues, dependiendo de las actividades que haya habido, quien haya participado, pues, van viniendo. Yo soy la que dirige un poco ese programa, que se ha llamado Palmeras, tu voz se escucha. También un nombre elegido por ellas, se les propusieron dos o tres y en uno de los talleres, pues, votaron por este. Y es un poco, pues, eso, el espacio que tiene Injavi dentro de Onda Palmeras y al final es una manera de darles voz a ellas, por eso, Palmeras, tu voz se escucha, porque contamos las actividades del proyecto, pero las cuentan ellas. Pues, la Cruz de Mayo, la cuarta milla que se ha celebrado hace poco, todo. Luego, por otra parte, también lo que hago es diseñar un magazine, que es apenas de una página, pero también es como un resumen, porque yo sé que hay gente que no tiene redes sociales o que nunca va a la web a mirar nada. Y entonces, pues, tengo este magazine que lo que hago es, aparte de ponerlo también en redes sociales, pero lo que hace es resumir un poco con fotos y con muy poquito texto lo que ha pasado en el mes, es un poco, digamos, lo que se habla en la radio, pues, yo también lo traslado a este magazine. Lo que hacemos es imprimir varias copias y se ponen también por allí, por el barrio, pues, en lugares estratégicos, en la farmacia, en las tiendas de chuches, en la parada del autobús, para que, bueno, pues, quien quiera pasar por allí es bastante atractivo en cuanto a que no hay mucho texto, hay varias fotos y más, pues, si se ven ellas, pues, creemos que se pueden parar a leer. Y, bueno, pues, es un poco, mi papel ha sido estudiar de cuántas maneras puedo llegar a ellas. Si no tienen redes sociales, bueno, pues, voy a hacer este magazine y lo imprimo y lo pongo allí, tipo cartel. O voy a poner, vamos a tener un programa de radio para que ellas escuchen en su propia radio. Luego, obviamente, tenemos Instagram, que, por cierto, también se creó porque me lo pidieron allí. En principio teníamos Twitter, Facebook y LinkedIn y el Instagram, pues, pintando la plaza central, los bancos, pues, se unieron bastantes personas jóvenes y me dijo una chica, oye, ¿os puedo seguir por Instagram? Y yo dije, pues, mira, no tenemos, pero lo voy a crear porque, visto que también podemos tener público por ahí, pues, lo he creado y, de hecho, es la red social que más está creciendo. Entonces, bueno, pues, también tenemos Instagram porque nos lo sugirieron y luego tenemos YouTube. Tenemos un canal que es del equipo de investigación y, bueno, porque nosotros coordinamos más proyectos, uno de ellos es Inhabit y dentro de ese canal, pues, yo todas las acciones, talleres que se hacen, pues, yo siempre estoy allí con la cámara, a veces que solo hago fotos, pero muchas veces me parece que el evento puede dar para grabar un vídeo y subirlo y, entonces, pues, claro, las protagonistas de esos vídeos son ellas y todas las acciones que se hacen en Palmeras. Entonces, ya para terminar, quería enseñaros apenas un vídeo de dos minutos donde se resume un poco todo esto que os he contado y donde podéis ver, pues, como las vecinas y todo el barrio se implica cada vez que proponemos alguna actividad y, bueno, me parece que es como el mejor resumen de ejemplificar que Inhabit es ciencia ciudadana. Así que... Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Y ya está. No sé si hay alguna pregunta, duda, sugerencia. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Si no la hay voy a pensar que lo he explicado todo muy bien, ¿no? Marta, aprovecho y te hago yo una pregunta. No sé si has comentado acerca de esto en tu charla. ¿Habéis conseguido conectar de alguna manera el público con el que, bueno, hemos comentado que quizá la palabra audiencia no es la más adecuada, ¿no?, porque son gente que participa activamente en el proyecto de investigación. Has comentado que trabajáis en cuatro ciudades diferentes. Yo quería preguntarte si habíais logrado conectar a ese público con el que trabajáis en Córdoba, en este caso vecinos y vecinas de las palmeras, con el público que participa en otras ciudades europeas. Si habéis conseguido conectarlo y que nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia. Conectar al público en sí es más complicado. Lo que ahora estamos haciendo, estamos en un periodo de visitas de cada ciudad. Ya se ha producido la de Luca, la de aquí de Córdoba. Eso está siendo más a nivel de proyecto, a nivel de los propios socios. Pero también es muy interesante porque ellos vienen, ven lo que se está haciendo, conocen el barrio. De hecho, esto ha pasado hace dos semanas y se llevan ideas, ¿no? Al final lo que tratamos es de poner en común las acciones que cada uno, porque son muy diversas, está llevando a cabo en su propia ciudad para ver si se pueden trasladar y replicar en otras ciudades. Entonces, la conexión de público es más complicada. Yo me encargo específicamente de la comunicación local. Eso sería más a nivel europeo. Pero sí que se intenta eso, que la línea que les une a todos, que es salud y bienestar, pues, al menos por medio de los socios, sí crear esas sinergias entre nosotros y que se puedan implementar. Yo no me resisto a hacerte la pregunta porque habéis incluido en el proyecto, no voy a decir la única, pero vamos a decir casi de las pocas asociaciones o colectivos que realmente siguen creyendo que tenemos que cuidar el patrimonio y material que suponen los patios de Córdoba. ¿Habéis pasado este fin de semana? ¿Habéis intentado ir a algún patio? ¿Habéis paseado la ciudad? El festival de patios os parece que sigue siendo… Aquí hay mucha gente joven, ¿vale? Pero ¿creéis que el festival de patios de Córdoba sigue manteniendo la esencia de lo que eran los patios, de la vida en común, de la vida vecinal? ¿Tenéis la impresión a alguien más como yo, a lo mejor es una opinión mía muy personal, que hemos convertido los patios como buena parte de nuestro patrimonio en un parque temático? Vale. Entonces… Sí. 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 Vale. 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 Yo creo que el boomerang nos va a cortar la cabeza porque que yo tenga que salirme de mi ciudad para que hordas de personas acaben su vida a la Plaza del Potro me parece un disparate. Eso es una opinión muy personal, por favor. La educación, el eco de todo tipo de gente que esto va por otro lado. Sí, bueno, yo me dedico a la comunicación, no sé, depende de cuál sea tu meta, tu objetivo, si tu objetivo efectivamente es llenar la ciudad de turistas y apostar tu economía. Dar a conocer a todo el mundo lo que querían. Dar a conocer el patrimonio es dar a conocer el valor del patrimonio. Los patios son patrimonio inmaterial, no importa la foto. La UNESCO en su declaración de los patios como patrimonio no juzgaba la arquitectura ni la imagen, juzgaba la vida en común. Los patios de Córdoba, parte de ellos, ¿vale?, son ya negocios, un negocio más, ¿de acuerdo? Luego, el considerar un éxito, que Córdoba no sea una ciudad que es su principal y casi única industria, sea el turismo que fomenta un empleo precario, que hipoteca el futuro de mucha gente joven, que la única opción de quedarte en Córdoba para trabajar sea ser camarero o trabajar en un hotel, pues a mí me parece triste, quizá porque soy madre de gente joven que tiene pocas posibilidades de quedarse aquí. Pero bueno, creo que es otro tema. A mí lo que me interesaba mucho es ver de qué manera, si es que el proyecto implicando a esta organización, que es un colectivo que efectivamente defiende el patrimonio, o sea, la conservación del patrimonio de los patios, su no explotación económica, la recuperación y fomenta la divulgación de esa vida común de los patios, como es PAX, este colectivo, sí me parece interesantísimo, o sea, recuperar a través de esa figura de lo común, de los patios de esa vida, llevarlo a una barriada como las palmeras, que todas las personas que estáis aquí, sois de Córdoba y conocéis la barriada, ¿no? Sabéis de sus problemas. ¿De qué manera se está, o sea, si puedes contarnos más detalles de si eso se está estudiando, si se está supervisando, porque claro, el proyecto es un proyecto de ciencia ciudadana. Bueno, pues, que nos contaras un poquito más sobre esa parte. La incorporación de PAX es cierto que es más reciente, entonces todavía no he podido poner ningún ejemplo de trabajo con ellos, pero sí que se está, por ejemplo, con otro socio del proyecto, que es Wellness, está monitorizando patios, se prevé que se coloquen sensores para estudiar los patios como células ecosociales. Entonces, ver de qué manera, pues eso también ayuda al bienestar de las personas, porque todos sabemos que cuando vamos andando por Córdoba y de repente te metes en un patio, la temperatura baja muchísimo, ¿no? Y el bienestar que sientes en un patio, pues es realmente importante. Entonces, con PAX, digamos que van a entrar a formar parte de toda esa temática, pero todavía se están definiendo las líneas de actuación con ellos. Sí que, por ejemplo, PAX está ahora mismo haciendo un crowdfunding de un documental que van a hacer con vecinas, grabándolas en sus patios, vecinas de toda la vida, y, bueno, intentar reproducir un poco cómo ha sido esa vida de esas personas en los patios, sus vivencias, etc. Entonces, todo eso es lo que a nosotros nos gustaría poder llegar a replicar en Palmera. Sabemos que es complicado, porque además todos tenemos el patio en nuestra mente y son patios normalmente pequeñitos, los de aquí del centro de Córdoba, y los patios de Palmera son enormes y asfalto por todas partes. Entonces, realmente son patios tristes en ese sentido, ¿no? Lo que queremos es llevar por lo menos mucha más vegetación y que cuando tú llegues allí tengas un poco esa sensación, dentro de lo grande que es el patio y que no tienes esa sensación de intimidad que tienes en un patio de aquí, de los del centro más tradicionales, pero sí que tengas un poco ese desahogo de estoy en un espacio verde, en una zona donde, a pesar de los macropatios que hay aquí y de todo el asfalto y los ladrillos que se ven, pues sigue siendo Córdoba y Córdoba es verde, Córdoba es agua, Córdoba es también frescor a pesar del calor que hace, porque en cualquier parque que te metes a andar notas notablemente cómo baja esa temperatura, que es un poco el efecto de los patios. Entonces, PAX entra en todo esto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el proyecto, no lo conocí, me ha parecido precioso. Y bueno, si estáis en Ecuador y ya estáis así, imagínate dentro de dos años y medio, ¿no? A ver. Era para preguntarte una cosa muy concreta y es respecto a las relaciones entre el personal investigador, entre los investigadores y los vecinos o las vecinas, porque en muchos proyectos de ciencia ciudadana, este es uno de los aspectos, a nivel de comunicación, ¿no? Es uno de los aspectos que es más clave. Entonces, no sé cómo os lo planteáis en el proyecto, si hay formación de los investigadores en comunicación para que sepan exactamente cómo, o sea, o al revés, o qué tipo de actividades hacéis para que esa comunicación sea fluida, si realmente es fluida o no, porque, claro, lo que has explicado tú, entiendo que es más como la parte de comunicación, que ahí estáis especialistas en comunicación y, por tanto, ya lo manejáis bien en hablar con distintos públicos, pero a veces el personal de investigación no tiene tanta… ni tiene formación ni a lo mejor no lo piensa en ese momento, ¿no? Sí. Y viceversa. Pues no lo puedes comentar. Ahora mismo en Palmeras hay dos investigadores de la UCO trabajando más directamente, digamos, trabajo de campo, y Sota McFadden, que ella es doctora en Sociología, y Javier Martínez, que es trabajador social. Entonces, bueno, ellos tienen una formación que, la verdad, es bastante adecuada para este tipo de trabajo, para el trato social con las personas, etcétera. Luego también tenemos contratada a una chica que es vecina de Palmeras y también trabaja con nosotros, con lo cual ella también nos hace mucho de enlace, pero desde el principio pues empezó a crear, digamos, este núcleo duro de las vecinas que suelen estar siempre. Entonces, pues tenemos un grupo de WhatsApp compartido con ellas, o sea, que es como muy cotidiano, la relación con ellas es muy cercana porque hemos visto que la forma, que es la mejor forma, prácticamente ninguna tiene e-mail, no hay otra manera de, más, digamos, más formal de comunicarnos con ellas. Entonces, pues desde el principio se creó este grupo de WhatsApp donde, pues ahí vamos informando esta semana, hacemos el taller, tal, les pasamos los carteles, etcétera. O sea, todo lo que yo voy pasando por redes, pues a ellas les llega ahí, cualquier duda que tienen, cualquier cosa, todo se va comentando y se las convoca por ahí. Y bueno, pues a raíz de este WhatsApp, pues claro, tienen nuestros números. Entonces, hay una relación muy estrecha con ellas y después de dos años que llevan algunas desde el principio, otras se han ido uniendo, pero las que llevan desde el principio, como os he dicho, por ejemplo, Carmen y Toñi llevan desde que se hizo la primera reunión en 2020, pues han mostrado su compromiso y todo. Entonces, la manera de tratarlas es como si fueran parte del equipo de trabajo que tenemos nosotros, pues extensivo a ellas, porque realmente son las que hacen que las actividades salgan adelante. Yo me refería sobre todo más a, o sea, en el proyecto habrá investigadores de otras disciplinas, ¿no?, que no sean sociólogos o… Sí. Entonces, estos investigadores de otras disciplinas que quizás no tienen, pues, tanta familiaridad con el… No sé si hay cosas específicas que hay. Es que, claro, sí, hay parte del equipo investigador que no trabaja directamente con el barrio. Entonces, estamos divididos en esa parte. Ok. Algunos somos los que vamos todas las semanas. Yo, por ser la periodista, siempre estoy allí también y mis dos compañeros que he mencionado y otros que llevan más, pues, el tema de los papers científicos, el tema, por ejemplo, de los sensores. Otro de los compañeros es el que está, pues, hablando con las empresas, etcétera. Entonces, pues, entre nosotros, entre la UCO, tenemos toda la total conexión para saber lo que está haciendo uno y otro, pero directamente con la gente de Palmera nos relacionamos sobre todo nosotros tres. Ok. Gracias. Gracias.